Bien, doy gracias a Dios por permitirme hacer este video y bueno, esperando siempre que salga bien, ¿sí? Fabuloso, maravilla, buenísimo, maravilloso. Y decimos entonces que hoy estudiaremos lo que es el tejimento del primer corte mesencefálico. Aquí vemos el tejimiento, maravilla. Bien, y vamos a decir que en el tejimento, ojo con esto, que la sustancia negra o locus miger no pertenece al tejimento. Solamente este es como un intermediario entre el tejimento y el periúnculo cerebral. Magnífico, bien. En el tejimento tenemos unas formaciones que son grises y otras formaciones que son blancas. Las formaciones grises son siete y las formaciones blancas están agrupadas en tres grupos. Tres grupos. Y en cada grupo hay diferentes, ¿sí? Maravilla. Entonces empecemos con las formaciones grises que son siete. Bien, empecemos entonces. Tenemos las formaciones grises que son... Hay dos sustancias, una que es la formación reticular y cuatro núcleos. Entonces empecemos por la sustancia periacueductal. Aquí presentamos a la sustancia periacueductal que erodea el acueducto cerebral de Silvio en toda su longitud. Maravilla. Luego tenemos el núcleo mesencefálico del quinto parcañano. Magnífico. Este núcleo del quinto parcañano se encuentra lateral a la sustancia periacueductal y además tiene unas funciones de sensibilidad proprioceptiva o profunda. De la mayor parte de la cara, parte de la cabeza, las partes que inervan este trigémino, músculos masticadores, músculos extrínsecos del globo ocular, articulaciones temporomandibulares, albioolamentarias y otras. Luego tenemos el núcleo real del cuarto parcañano. Aquí está. El núcleo real del cuarto parcañano, el troclear, que se encuentra relacionado anteriormente con el fascículo longitudinal medio o posterior. Este que está en forma rectangular. El núcleo del cuarto parcañano se dice que anteriormente también están muy cerca, muy unidos casi entre sí. Y luego rodean la sustancia periacueductal y que posteriormente a la sustancia periacueductal se desgustan, formando esta desgustación y salen a ambos lados por el velo medular superior. A ambos lados del velo medular superior o válvula de Biusa. Esta luego me va a inervar el músculo obílico superior del ojo magnético. Hasta ahí. Luego tenemos los núcleos interpedunculares que se encuentran dorsal a la fosa interpeduncular. Esta es la fosa interpeduncular porque está entre ambos pedunculos cerebrales. ¿Sí? Esta tiene una función muy importante. ¿Cuál es la función de los núcleos interpedunculares? Es el reflejo de la olfación magnífico. Demasiado importante. Luego tenemos los núcleos reticulares del tegmento. Los núcleos reticulares del tegmento que no la marcamos aquí. Si no decimos que se encuentran en la parte de la del tegmento y están muy muy relacionados con los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares y que a través de esto me van a formar el circuito de nauta que está demasiado relacionado con el sistema límbico. ¿Sí? Luego hablamos de la formación reticular mesencefálica que se llevará a entender o estudiar en otro tema. Magnífico. Y tenemos luego la sustancia negra o locus níger que es un intermediario entre el tegmento y el pie y se estudiará en el segundo corte a nivel de los tubérculos con ejemplos anteriores. Magnífico. No se estudiará acá. Solamente en esto. Magnífico. Entonces ya hablamos de las grises. Habíamos dicho que hay dos sustancias. Sustancia pediacoductal y la sustancia negra o locus níger. Y una que era individual en la formación reticular. Y cuatro núcleos. Núcleos del cuarto par, quinto par, núcleos interpedunculares y núcleos reticulares del tegmento que no la marcamos. Magnífico. Ahora sigamos con las formaciones blancas. Las formaciones blancas del tegmento, habíamos repetido ya, que están formando grupos, forman grupos. Un primer grupo que está formado por fascículos que tienen fibras ascendentes, descendentes y ascendentes. O sea, tienen mezcladito, como se dice. Ascendentes y descendentes. Otra, el segundo grupo que tiene solamente fibras que van hacia arriba, ascendentes. También a estas se les denomina ases o cintas. Así que son solamente ascendentes. Y luego tenemos el último que están formando as, los as. Estos solo son dos y son descendentes. As. As, sí, magnífico. Aquí tenemos fascículos, cintas o cintas, sí, cintas. Y aquí tenemos los as. Maravilla. Empecemos por lo que es el fascículo. Y decimos que son tres. Bien. Tenemos un fascículo longitudinal, otro también que es longitudinal y uno central. Como mnemotécnica. Dos longitudinales y uno central. Empecemos por el primero. El fascículo medio, fascículo longitudinal, medio o también llamado posterior. ¿Qué es en qué es este? Mencionamos ya que había estado relacionado con el nervio, el núcleo del nervio troclear. Magnífico. El fascículo longitudinal, medio o posterior, está muy relacionado también con el tercer par craneano y el cuarto par craneano. Además, este fascículo longitudinal, medio, está compuesto, le llegan fibras que van a ser fibras vestibulares, fibras motoras de Cajal, de los núcleos de Cajal y el núcleo de Darchewitz. Y también tienen unas fibras de asociación con el tercero y el onceavo par. Y otras fibras de asociación con el sexto par craneano que tienen como función, ya sean voluntarias o involuntarias, de la fijación lateral. Magnífico. Ahora sí, ahora hablemos del as central del tegmento que marcamos aquí. El as central del tegmento que menciona el libro se dice que va a estar formado por un conjunto, un conjunto de fibras que van a venir desde la corteza cerebral. La corteza cerebral, además, que se originan de la corteza cerebral, núcleo rojo, núcleo lenticular y formación reticular, terminando como vía descendente en la oliva vulvar. Además, hay otros que se originan de la oliva vulvar y suben a la formación reticular y a lo que es al talamo. Magnífico. ¿Qué función tiene activadora de la vida de relación? ¿A qué se refiere? A movimientos como de marcha, movimientos de músculos esqueléticos, ya sean esto de coordinación motora y entre otros. Maravilla. Ahora sí. Vamos a hablar del otro fascículo longitudinal. El fascículo longitudinal dorsal o también llamado Schutts. Este fascículo longitudinal de Schutts se encuentra muy embebida en lo que es en la sustancia periacoductal a ambos lados del acueducto cerebral de Silvio. Se origina este en el hipotálamo y termina en los núcleos vegetativos de los pares craneales. Maravilla. Solamente eso. Luego vamos a hablar, ya acabamos de hablar de las cintas o de los fascículos que tenían solamente fibras ascendentes. Ahora vamos a hablar ascendentes y descendentes. Ahora hablamos del segundo grupo, de este grupo que solo tiene fibras ascendentes. Y decimos que son las cintas, ¿no? Las también llamadas acesocintas. Y son cuatro. Marcamos aquí y son estos. Lemnisco lateral, hay otro que es lemnisco medial, acespinotalámico lateral que está entre ambos y los pedúnculos cerebrosos superiores. Es magnífico. Lemnisco lateral, lemnisco medial, entramos en el acespinotalámico lateral y los pedúnculos cerebrosos superiores. Marcamos entonces aquí. Aquí estamos mostrando el asne lemnisco lateral, el lemnisco lateral que se relaciona mucho con la audición. Se origina en los núcleos cocleares ventrales, ¿sí? Núcleos cocleares ventrales y van a terminar lo que es en el cuerpo geniculado medial y el tubérculo posterior o colículo posterior. Entonces repetimos, está muy relacionado con la audición. Y también nos recordamos que se encuentra en el triángulo lateral del lemnisco lateral. Que habíamos descrito en el primer video. Maravilla. Luego tenemos adelante de este, el acespinotalámico lateral. Este acespinotalámico lateral que tiene una función de sensibilidad térmico-algésica, dolor y temperatura. Se encuentra entre el lemnisco lateral y el lemnisco medial. Ahora hablamos del lemnisco medial que tiene como función la sensibilidad. Se encuentra anterior al acespinotalámico lateral. ¿Sí? Sus funciones sensibilidad. Luego tenemos los pedúnculos cerebrosos superiores. Ahí está. Los pedúnculos cerebrosos superiores que se originan en el núcleo dentado, ¿sí? Núcleo dentado del cerebelo. Magnífico. Núcleo dentado del cerebelo. Bien. En este corte, en lo que se me hace en céfalo, se puede ver la decusación. Formando la decusación de huerniquin. Huerniquin. Maravilla. Luego, esta se conecta al núcleo rojo y además se conecta a lo que es al tálamo. Núcleo rojo y al tálamo. En el segundo corte vamos a ver aquí el núcleo rojo. ¿Sí? Y también dice que, este, entonces repetimos, que el pedúnculo cerebral superior, cerebroso superior, se conecta con el núcleo rojo y lo que es el tálamo. Maravilla. Entonces recordamos, las cintas o áces que tienen fibras solamente ascendentes son lemnisco lateral, lemnisco medial, áces pinostalámico lateral y los pedúnculos cerebrosos superiores. Nada más. Maravilla. Ahora veamos el tercer grupo. Este tercer grupo, que son, que tienen solamente as, son as. Y son dos, que tienen fibras descendentes. Tenemos el as rubro espinal y el texto espinal. Rubro significa rojo. Rubro espinal y el texto espinal. El as rubro espinal, que lo presentamos aquí, dice que, forma una decusación en su homólogo puesto, con su homólogo puesto, la decusación de Forel. Se encuentra, dice, a ambos lados de la formación reticular. Maravilla. Y tenemos finalmente el aspecto espinal, que se origina en los colículos posteriores y se cruza con su homólogo puesto, para formar la decusación de Wernequim. Perdón, la decusación de Meiner. Me confundí. La decusación de Meiner. Maravilla. Y acabamos de hablar todo el conjunto de fibras. El primero, el segundo y el tercer grupo. Bueno, tratemos de acordar. Yo sé que es complejo. El primer grupo solo eran tres. El segundo son cuatro. Y el tercero solamente son dos. Aquí tenemos, ¿no? El primero, acuérdense, ¿cómo eran? Habíamos dicho que eran el primero, solamente eran tres. Y teníamos, ¿cuáles eran? Traten de acordárselos. Traten. ¿Cuáles eran los primer segmentos? Teníamos, ¿cuáles eran? Acuérdense, teníamos un longitudinal medio posterior y otro que era el longitudinal de Schutt. Y uno que era el central, que se denominaba el ascentral del tejimento. El segundo grupo teníamos cuatro, que era el lemnisco lateral, lemnisco medial, entre ambos, el asespinotalámico lateral y finalmente los pedúnculos cerebrosos superiores. Y el último, que son el asruboespinal y el astextoespinal. Son acuérdense, así. Maravilla. Ahora sí, hablamos del pedúnculo cerebral o también llamado el pie. El pedúnculo cerebral o el pie, que lo marcamos aquí, solo tiene formaciones blancas, solamente formaciones blancas y tienen funciones extra piramidales o también piramidales. Mi doctor mencionaba que, como un ejemplo para entender extra piramidales y piramidales, una función piramidal sería la forma en que la persona camina. Si camina, 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 si camina. Bien, espero que hayan entendido. Este era un ejemplo del doctor Arribalo. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Hablamos del pie, que tiene formaciones blancas y están agrupados en cuatro grupos a cada lado, ¿no? Primero grupo que tenemos, el as, aquí vamos a marcar, todas van a venir de la corteza cerebral, todas vienen de la corteza cerebral, importantísimo, y tienen funciones piramidales y extra piramidales. Tenemos primero el as frontopontino o también llamado de Arnold, frontopontino. El segundo, el as geniculado o también llamado nuclear. El tercero es el as córtico espinal. Y el último, que sea el más largo, es el as temporoccipitoparietopontino. O también, en forma más simple, tur. La tenemos que acordar. Frontopontino, geniculado o nuclear, as córtico espinal y as temporoccipitoparietopontino. Vuelve a recordar, frontopontino, frontopontino, geniculado, córtico espinal, temporoccipitoparietopontino. P o PP. La última siempre va a llevar las dos últimas P's. Temporoccipitoparietopontino o más simple, turco, simplemente. Bien. Todas tienen funciones piramidales y extra piramidales. Pueden tener cualquiera de ellas. Entonces digo esta frase que dice en la Biblia. No la digo yo. Dice Jesús. Jesús indigno y dijo. Dejad a los niños, venid a mí. Y no se lo impiráis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10, 14. Aquí me faltaba la L. Pero bueno. La frase ya está dicha. Yo creo que te acuerdes cómo eras de niña. Cómo eras de niña. Cómo actuabas. Tu forma de ser. Tu forma de comportamiento. Tu forma de pensar. Pensabas en jugar, comer, dormir bien. De te levantabas a volver a jugar. Y toda la estrella. Y bueno. Dependiendo. Otros han tenido unas etapas de 10 muy difíciles. Pero bueno. Tu conciencia. Tu corazón siempre era muy. ¿Cómo podríamos decir? Sin maldad. Ahora que ya somos grandes. Nos es muy difícil. Tener ese corazón de niña o niño. Y bueno. Vuelvo a leer la frase. Dice. Jesús indigno y dijo. Dejad a los niños, venid a mí. Y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. Maravilla. Maravilla. Es lamentable ver asesinatos a niños. Muy lamentable. Maltratos a niños. Y bueno. Que Dios me los bendiga. Y si es que este video salió. Magnífico. Maravilla. Chau.